Ella se agita Toda la noche mueve la cinturita Y pa' con musa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve y se menea texita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que hay rica Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con este bombón casamiento Saben el bombón y lo mueven Me menea el bombón cuando quieren Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón Ella se agita Toda la noche mueve la cinturita Y pa' con musa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve y se menea texita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que hay rica Es que ella tiene un bombón asesino Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Saben el bombón y lo mueven Me menea el bombón cuando quieren Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Saben el bombón y lo mueven Me menea el bombón cuando quieren Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Me como el bombón Bombón